¿Qué tal mi gente? Hoy les voy a enseñar de cerca lo que es el trabajo de roofing. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo ponemos nuestros lazos para trabajar en estos techos grandes? Bueno, lo primero y lo más principal es nuestro lazo de seguridad, que es este. Este lazo tiene que ir sujetado con esas placas que son especiales para ese tipo de lazos. Entonces aquí lo que hacemos es clavar esa placa en un barrote, está puesto en el barrote que es de la estructura de la casa. Y esa placa tiene que ir bien sujetada porque es la que nos va a salvar de algún accidente, alguna caída. Este lazo es especial para seguridad y es el que va sujeto de aquí atrás. Entonces lo más importante siempre es ese lazo. Mientras que ese lazo lo tengamos bien puesto y atado a nuestro arnés, pues podremos resbalarnos tal vez. También tenemos que tener en cuenta que el lazo no tiene que estar más largo del ras del techo, sino entonces nos caeríamos hacia abajo del techo. Yo lo dejo un poquito más largo. De todas formas, pues si me llegara a resbalar tampoco me voy a ir hasta abajo. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Pero lo importante es que no pase del ras del techo. Eso es lo principal de ese lazo. Entonces ya después, para hacer este tipo de techos, por ejemplo yo ahorita voy a empezar este techo, que es un techo 12-12. Para los que no saben lo que es un 12-12, pues es un nivel, una inclinación donde no se puede caminar, si no es con ayuda de un lazo o de algún barrote. Es muy inclinado. Entonces aquí ya tengo puestos esos lazos delgados que son los que voy a ocupar para colgarme. Pero esos lazos son solamente para colgarme y poder tener apoyo y poder caminar en estos techos. Entonces, esos lazos no son de seguridad. Repito, solamente son para poder colgarse. El lazo de seguridad, como ya les expliqué, es este. Y ya estos lazos delgados son para usarlos con este tipo de arnés. Que es un arnés para escalar. Pero les digo, este ya solamente es para poder caminar en esos techos. Pero este, pues no son lazos de seguridad. Obviamente se pueden usar, tampoco es que se vayan a reventar. Pero no están aprobados como lazos de seguridad. Entonces, les digo, ya para hacer ese techo, lo que ocupo es este tipo de lazos. Y dependiendo cómo esté el techo. Por ejemplo, este es un triángulo. Es una punta que empieza allá. Entonces, aquí tengo este lazo y tengo dos más allá. Esto ya es independiente de cómo esté cada techo, qué tan largo y qué tan inclinado esté. Ya es la cantidad de lazos que uno vaya usando. Por ejemplo, aquí tengo ese. Pero con este lazo no puedo empezar allá porque me quedaría muy sesgado. Y entonces, la fuerza que ejercería sería hacia ese lado. Entonces, en este tipo de techo lo que hago es atar un lazo desde este extremo. Desde allá, lo más lejos que se pueda. Porque si lo tengo atado desde aquí. Desde aquí. Este lazo me va a quedar hasta allá. Y no me va a estar jalando porque la fuerza la voy a estar ejerciendo desde allá. Así voy a estar jalándome desde allá. Para hacer esa punta, para empezar esa punta de allá. Esto solamente es, les digo, en este tipo de techos que es así, muy sesgado. Se ocupa tener un lazo desde un extremo, desde allá. Para poder usarlo hasta ese lado. Y ese es el setup de los lazos. Así es como lo hacemos. Dependiendo, les digo, cada techo. Dependiendo de lo inclinado. Es la cantidad que vamos a usar y de dónde, de qué punto los vamos a anclar. Es bien importante saber eso porque eso nos facilita también el trabajo. Para no estar batallando, que un lazo nos quede muy mal. Que nos quede muy en una orilla y tengamos que usarlo en el otro. Siempre hay que ir mirando eso para, a la hora de estar pegando teja, pues no estemos batallando porque el lazo nos quedó muy sesgado. Entonces es importante ir mirando eso. Bueno, y como les decía, ya estando aquí abajo, pues este lazo, como ven, está flojo para que no me ande estorbando. Pero siempre ando seguro. Si este lazo llegara a fallarme, pues este lazo es el que me va a salvar de caerme hasta abajo. Entonces, este lazo, les digo, solamente es para poder sujetarnos y poder caminar. En este techo que está inclinado. Que sin este lazo, pues simplemente no se puede caminar, no se puede trabajar. Entonces, este, pues se usa este arnés, que es el que es para escalar. Con este, nosotros lo llamamos recorredor. Porque este, dependiendo de si queremos ir más abajo, solamente lo aflojamos y se baja. Y si queremos recorrer hacia arriba, pues lo subimos y ahí se queda. Entonces, este es para poder maniobrar aquí abajo. Y como por ejemplo, para poner esas primeras tejas de aquí, pues lo que hago es recorro mi arnés más arriba o más abajo, dependiendo para que me alcance a poder clavar estas tejas de aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!